Para, 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 para ¡Aplausos! Y ahora, ¿no? Todos los niños aquí, aquí, aquí ¡Foto time! ¡Foto madre! ¡Foto! 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 ¡Vamos! ¡Paparazzi! ¡Paparazzi! ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Animasado! ¡Ayúdame por favor! ¡Vamos otros niños! ¡Ok! ¡Vamos! ¡ Ahí, que ya puedes disculpizar! ¡Fero, Fu! ¡Vamos! 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 ¡Foto! Siento,ro,ro,collo,ro! ¡Ale, para T Вас! ¡Ah! 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 ¡Dilito! ¡Top! 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 ¡Ok! Muchas gracias. ¡Ven que ir más! 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 Ahora, 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 es que nos vaya a continuar en la discoteca. ¡Vinvenido a la fuga! ¡Y nosotros nos vemos mañana! ¡Sí, YouTube, Olof! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Adiós, amigos!